...cartelera nacional, una cinta que le permitió a varias actrices de origen hispano, pues dar su salto a Hollywood. Una de estas actrices es Paz Vega, española, y la otra Cecilia Suárez, mexicana, a quien recordamos por la película Sexo, Pudor y Lágrimas. Nuestro compañero Carlos Ochoa habló con esta actriz en el DF. Desde la Ciudad de México estamos con Cecilia Suárez, ella es una de las actrices de la película Spanglish. Cecilia, bienvenida a Caracol Noticias. Gracias, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, muy contento por ver la película Spanglish, y cuéntanos cómo es tu personaje, yo me divertí mucho con ese momento característico de estrellas contra ese vidrio, ¿cómo fue ese momento tan singular? Pues fue divertido, yo llegué con un poco de preocupación porque no sabía qué era lo que Jim quería o cómo la quería filmar, y bueno, estrellarte contra un vidrio no es cosa cualquiera. Cecilia Suárez es Mónica, la mejor amiga de Flor, y quien la lleva a la casa de los Klaski, Tía Leoni y Adam Sandler. Ella fue una de las protagonistas de la cinta mexicana Sexo, Pudor y Lágrimas. Estudió con Margarita Rosa de Francisco en España y admira el talento colombiano. ¿Te irías a Colombia a estar en novelas, introducciones de nosotros? ¿Cómo has visto las telenovelas colombianas? Me gusta mucho lo que hacen, lo que hacen ustedes y lo que hace Brasil, creo que hacen cosas bien dignas, bien inteligentes, trabajadas desde distintos puntos de vista, de repente se hacen unas comedias maravillosas, de repente se avientan unos tragediones acá tremendos. A pesar de haber aparecido en Spanglish, a Cecilia Suárez no le gusta Hollywood. ¿Qué papel te gustaría hacer para el Oscar? O sea, que te diera una nominación así grandiosa, pues que tú dijeras, me soñaría que me nominaran al Oscar haciendo un papel que sea polémico, porque últimamente hemos visto, por ejemplo, Hillary Chuan de boxeadora o Catalina de como mula. Yo creo que uno como latinoamericano no debe enfocar sus trabajos hacia el Oscar, en principio porque son unos premios que no nos pertenecen y que además corresponden a intereses comerciales muy particulares. El 8 de abril es el estreno de Spanglish en Colombia. Hola amigos de Caracol Noticias, soy Cecilia Suárez, los invito a que vean Spanglish, un beso, que estén bien.